Celebramos hoy la solemnidad de María Inmaculada y es para nosotros un gran motivo de alegría ya que es un signo que nos manifiesta lo que Dios quiere para las personas, su salvación, que vivamos libres de toda atadura del pecado y nuestras actitudes reflejen una vida llena de virtud. Es también una fiesta muy importante para la familia salesiana debido a que el 8 de diciembre de 1841 don Bosco conoce a un joven con el cual inicia una gran misión salesiana el oratorio con estos sentimientos de alegría por nuestra madre de confianza por el amor de Dios vamos a comenzar nuestra celebración. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, madre mía del cielo si en mi alma hay dolor busco apoyo en tu amor, ya yo en ti mi consuelo, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo llena nuestra vida de alegría y de paz, esté con cada uno de ustedes y con tu Espíritu. Queridos jóvenes de la Básica Superior, les saludamos desde la Capilla Sagrada Familia de nuestra Casa de Ejercicios Espirituales Santo Domingo Sabio de Paute A la vez, desearles que en este día nuestra Madre les bendiga, les ayude y les conforte en cada una de sus necesidades y en especial que el sí que dan todos los días y en todo momento sea para la construcción de su persona, de su familia y de este mundo. Dios nos llama en Cristo a ser santos e intachables y como María a vivir en la presencia de Dios y ojalá sepamos responder a este llamado. Para ello, vamos a ponernos en paz con Dios y con nuestros hermanos. Pidamos perdón por las faltas que hemos cometido. Realicemos nuestro examen de conciencia. Tú que libraste a María de toda maldad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que llenaste a María de bondad y santidad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que hiciste a María madre tuya y madre nuestra Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros perdone nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna Amén En este día que celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción Cantemos el himno de alabanza a la Santísima Trinidad Concepción Gloria a Dios Gloria al Padre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre A Él Sea la gloria A Él Sea la gloria Aleluyame, aleluyame Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo A Él sea la gloria, a Él sea la gloria Aleluyame, aleluyame Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo A Él sea la gloria, a Él sea la gloria Aleluyame, aleluyame Aleluyame, aleluyame Oh Padre que por la inmaculada concepción de la Virgen Preparaste a tu Hijo una digna morada Y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado Concédenos por su intercesión Llegar a ti limpios de todas nuestras culpas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del Libro del Génesis Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió Él Y tuve miedo porque estaba desnudo Por eso me escondí Él replicó ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él El Señor Dios dijo a la mujer ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió La serpiente me sedujo y comí El Señor Dios dijo a la serpiente Por haber hecho esto Maldita seas entre todos los animales domésticos Y entre todos los animales del campo Te arrastrarás sobre tu vientre Y comerás polvo todos los días De tu vida Pondré enemistad entre ti y la mujer Entre tu linaje y el suyo Él te aplastará la cabeza Y tú le acecharás del talón El hombre dio a su mujer el nombre de Eva Por ser ella la madre de todos los vivientes Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Tú eres el honor de nuestra raza Tú eres el honor de nuestra raza Que el Dios Altísimo te bendiga hija mía Más que a todas las mujeres de la tierra Y bendito sea el Señor Dios Creador del cielo y de la tierra Tú eres el honor de nuestra raza Nunca olvidarán los hombres La confianza que ha demostrado Y siempre recordarán el poder de Dios Que Dios te exalte para siempre Favoreciéndote con sus bienes Tú eres el honor de nuestra raza Cristo vive en mí Aleluya Cristo vive en mí Oh, qué maravilla es Que Cristo viva en mí El Señor esté con ustedes Proclamación de la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti, Señor Cuando llegó el tiempo de la purificación de María Según la ley de Moisés Llevaron a Jesús a Jerusalén Para presentarlo al Señor De acuerdo con escrito en la ley del Señor Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y para entregar la oblación Como dice la ley del Señor Un par de tórtolas o dos pichones Vivía entonces en Jerusalén En Jerusalén un hombre llamado Simeón Hombre honrado y piadoso Que aguardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo moraba en él Había recibido un oráculo del Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes de ver al Mesías del Señor Impulsado por el Espíritu Santo Fue al templo Cuando entraban con el niño Jesús Sus padres Para cumplir con él lo previsto por la ley Simeón lo tomó en brazos Y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Simeón los bendijo diciendo A María su madre Mira Este está puesto para que muchos en Israel Caigan y se levanten Será como una bandera discutida Así quedará clara la actitud De muchos corazones Y a ti Una espada Te traspasará el alma Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas De la Básica Superior Compañeros docentes Que están acompañando a cada uno de sus Jóvenes en cada una de sus aulas Este día de gozo Vamos a celebrar conjuntamente con nuestra madre El regalo del amor de Dios Ese amor tan infinito Ese amor tan grande Que nos da la capacidad de ser hijos de Dios Hijos en el Hijo Y para ello Hoy se nos presenta Este dogma tan hermoso Ser la Inmaculada Concepción Es decir Libre de todo pecado Libre de toda mancha Pero para qué Para ser luz Y para poder iluminar Como decía el Evangelio De esta mañana La Inmaculada Concepción La Inmaculada Concepción Nos invita a tener presente De que ustedes Queridos jóvenes Conociendo lo que la Virgen María Es en nuestra vida Ustedes también pueden llegar A constituirse En esa luz verdadera Que ilumina todo sendero Ilumina todo camino Y son fuente de vida Y de esperanza María tiene un gran sentido Por la presencia de su Hijo Dios nuestro Padre Envía a su Hijo Y este se encarna Este se vuelve luz En el corazón Y en la vida De su Madre María La gran presencia de Dios Esa presencia innovadora Esa presencia creativa Nos debe originar a nosotros Esa cercanía con Dios Nuestro Padre María recibe este cometido Tan especial Ser la Madre Pero para ser Madre Dios la escogió De entre muchas ¿Y qué es lo que Dios Ha puesto en ella? La pureza El don de su corazón El servicio Es por ello Que nos debemos dar cuenta Que Jesús nace En la Madre de la Tierra De la cual va a conocer Muchos aspectos importantes Y entre ellos La alegría Y la donación En el amor Y en el servicio Esa Madre Que lo recibe Plenamente En el momento De su nacimiento En el pesebre También es la Madre Que está presente En el momento Del Calvario En el momento De la cruz En el momento Del dolor Es la Madre Que enseña A su hijo A ser luz Una luz Alejada Del pecado Porque Jesús A Jesús Le enseña A obedecer Le enseña A ser grato Le enseña A ser amor Es decir Las virtudes Las virtudes Más hermosas Que el día De hoy Nuestras mamacitas Requieren De cada uno De sus hijos Recuerden Queridos chicos Que nosotros Tenemos que tener Esa cercanía Con Dios El momento Que somos Obedientes Que sabemos Amar Que sabemos Perdonar Que sabemos Ser Signos De su amor Hoy A cada uno De los hijos Nos invita De modo especial Al respeto A la obediencia Pero sobre todo Al amor Cuando nos negamos A hacer estas tres Palabritas Que son valores Muy importantes Nuestra familia Deja de ser feliz Nuestra familia Pierde su candor Nuestra familia Pierde Su sonrisa Su felicidad Dios Nuestro Padre Nos hace ver Que en Jesús Y en María Conjuntamente Con José Va a existir Ese don particular Entregarse Y entregar Que hermoso Es saber Que una familia Ora unida Que hermoso Es saber Que una familia Está pendiente De sus hijos Pendiente De sus padres Y ustedes hijos Estén pendientes De ellos ¿Por qué? Porque en la unidad Nosotros somos luz Y es una luz Que no puede apagarse Porque la aprendimos En el servicio Y en el amor De nuestros padres Esa madre Que ahora Nosotros tenemos En esta tierra También es la que Nos cuida Como está O como lo hace La madre Del cielo Son estas manos Que juntos Van haciendo Una familia feliz Conjuntamente Con la madre Son aquellos hijos Que ven en esta Madre del cielo La esperanza Para vencer Sus temores Sus miedos Sus desesperanzas Hemos visto Que en María La palabra Se hizo vida La palabra Se encarnó Y ha hecho acción Hoy también Esa palabra Se encarna En nuestro corazón Por ello Por ello les propongo La imagen De muchas personas Que hacen el bien Que buscan Aquel que se siente Oprimido Y alejado Que busca La felicidad De los demás Es esa palabra Que se hace vida En cada uno De ustedes Queridos jóvenes Por ello Debemos aprender A crecer Todo se hace vida Y hay que aprender A cuidar En Dios En los hermanos Y sobre todo En el cuidado De este mundo Nunca debemos Olvidar Que nuestro espíritu También tiene Una ecología Esa ecología Que es Podar el pecado El odio El rencor De nuestros corazones Para que podamos Ser limpios Como María Para recibir a Jesús Hay un cuadro De valores Muy importantes Que La cercanía Con Jesús Nos hace Tener presente Como un cuadro De referencia La responsabilidad El respeto La justicia La honestidad La libertad Son todos Aquellos elementos Propios De nuestro ser Cristiano Para que podamos Encarnar En nuestra vida A la madre Y a su hijo Hoy Quiero pedirles A cada uno De ustedes Que vivan Con intensidad Que vivan Con amor Pero sobre todo Que vivan Con gratitud Para que puedan Hacer el bien Así como lo hace María Que se mantengan Libres Y puros En su pensamiento En sus acciones Y en sus palabras Para que en su vida Se encarne el Señor Juntos vamos a elevar Nuestra oración A nuestro Padre En honor A esta hermosa fiesta De la Inmaculada Concepción Juntos Virgen Santa E Inmaculada A ti Que eres el orgullo De nuestro pueblo Y el amparo maternal De nuestra vida Y de nuestra ciudad Nos acogemos Con confianza Y amor Ayúdanos De estar siempre Atentos A la voz Del Señor Que no seamos Sordos Al grito De los pobres Que el sufrimiento De los enfermos Y de los oprimidos No nos encuentre Distraídos Que la soledad De los ancianos Y la indifensión De los niños No nos hagan Y no nos dejen Indiferentes Que amemos Y respetemos Siempre La vida humana Amén Queridos jóvenes Queridos compañeros Docentes Para encarnar A Jesús En nuestra vida Aprendamos Que el respeto La obediencia Y el amor Es lo que nos acercan A lo maravilloso Que es ser Hijo de Dios Que María En este día Nos acompañe Nos bendiga Y nos auxilie Y que nos dé A cada uno De nosotros La pureza De nuestro corazón Para configurarnos Plenamente Con su Hijo Jesús Que así sea Y ahora juntos Hacemos nuestra Profesión de fe Señor yo creo Pero aumenta mi fe Señor yo creo Pero aumenta mi fe Creo en Jesucristo En el Espíritu Santo Y en la Iglesia Católica Nuestra Madre Señor yo creo Pero aumenta mi fe Oremos a Dios Padre Pidiendo en nuestra plegaria De hoy La especial intercesión De la Madre de Jesús A cada intención Respondemos Que nos ayude María La llena de gracia Que nos ayude María La llena de gracia Por la Iglesia Reunida en torno A la Virgen Desde el día De Pentecostés Para que cumpla Su misión De amor Justicia Y pureza Oremos Que nos ayude María La llena de gracia Por el Papa Francisco Por todos los obispos Y por los sacerdotes Y diáconos Para que sepan Perseverar En la verdad De Jesús Como lo hizo La Virgen María Oremos Que nos ayude María La llena de gracia Por los gobernantes Para que Inspirados Por la Madre de Jesús Reina de la Paz Busquen la igualdad Y la armonía Entre todos Los pueblos De la tierra Oremos Que nos ayude María La llena de gracia Por los pobres Y por los que sufren Para que Experimentando El misterio De la cruz Sientan también La presencia Cercana Y maternal De la Virgen María Oremos Que nos ayude María La llena De gracia Por todos Los educadores Para que Transmitan A los jóvenes Y a los niños Los grandes valores Que den sentido A su vida Y para que Los lleven Al amor De María Oremos Que la llena De gracia Interceda Por nosotros Por nosotros Por nosotros María La llena De gracia Y ahora Cada uno De nosotros Cerremos un momentito Nuestros ojos Delante de Dios Nuestro Padre Y damos Aquellas Intenciones Que llevamos En nuestro corazón Oremos Al Señor Que nos ayude María La llena De gracia Escucha Padre La oración Que hoy Ponemos Ante tus pies Y ante tu bondad Y que deseamos Que sean agradables Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Presentamos Ahora Al Señor Los dones De esta Fiesta De esta Solemnidad De María Inmaculada En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Se convierte En el amor Polino La vida Nos Hacienda Dios Nos hace Eucaristía En el amor Oren Oren hermanos Y hermanas Para que esta Eucaristía Nuestra Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Señor Recibe Recibe Con placido El sacrificio Que te ofrecemos De la solemnidad De la inmaculada Concepción De la Virgen María Y así como A ella La preservaste Limpia De toda mancha Guárdanos También A nosotros Por su poderosa Intercesión Limpios De todo pecado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque preservaste A la Virgen María De toda mancha De pecado Original Para que En la plenitud De la gracia Fuese digna Madre De tu hijo Y comienzo A imagen De la iglesia Esposa de Cristo Liena de juventud Y de limpia hermosura Purísima Había de ser Señor La Virgen Que nos diera Al Cordero Inocente Que quite el pecado Del mundo Purísima La que entre Todos los hombres Es abogada De gracia Y ejemplo De santidad Por eso Unidos a los ángeles Dios los santos Cantamos con alegría El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno se está El cielo y la tierra Lleno se está Lleno se está De tu furia Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo Jesús La noche En que iba a ser Entregado Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus Discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Mío Y Dios Mío Señor Mío Y Dios Mío Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus Discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Señor Mío Y Dios Mío Señor Mío Y Dios Mío Hermanos y hermanas Aquí está Jesús Él es el Sacramento De nuestra Fe Así Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congreguen A unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De tu hijo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda La tierra Y con El Papa Francisco Con nuestro Obispo Marcos Y su Auxiliar Bolívar Y todos Los pastores Y pastoras Que cuidan De tu pueblo Lleva La superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se Durmieron En esperanza De la Resurrección De modo Especial Oramos Por todas Aquellas Personas Que han Muerto A causa Del COVID Y de Todos Los que Han Muerto En tu Misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu Rostro Ten Misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre De Dios Auxilio De los Cristianos Inmaculada Concepción Los Apóstoles Los Mártires San Juan Bosco Santo Domingo Sabio Y cuantos Vivieron En tu Amistad A través De los Tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Alabanzas Juntos Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Fieles 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 Amor Del Señor Y Siguiendo La Divina Enseñanza De Jesús Su Hijo Con Gozo Decimos Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor En Especial Del Egoísmo Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo En Este Mundo Dividido Por El Odio Por El Rencor Por El Egoísmo Pidamos A Dios Nuestro Padre A Que La Paz Sea Uno De Los Logros Que Podamos Tener En Nuestra Vida Por Eso Juntos Vamos A Pedirle A Jesús En La Fiesta De Su Mamá Que Nos De Esa Paz Que Tanto Necesita Nuestra Vida Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédenos La Paz Y La Unidad Tú 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 Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Esté Con Cada Uno De Ustedes Con Tu Espíritu Desen Un Signo De Paz Para Cuando Cristo Venga Para cuando Cristo venga Nos encuentren bien unidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentren bien unidos Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita todos nuestros pecados. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Ese pan que nos da por manjar, es el pan de unidad y de fraternidad. Ese pan que nos da por manjar, es el pan de unidad y de fraternidad. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Mesa del banquete, mesa del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Mesa del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, que pregón tan glorioso para ti, Virgen María, porque de ti ha nacido el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. Oremos. Fortalecido Señor con el alimento del cielo, te pedimos humildemente reconocer de palabra y seguir con nuestras obras a tu Hijo nacido de la Virgen fecunda, al que hemos recibido en este sacramento, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Pidamos el amparo y la protección de nuestra buena Madre. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de nuestro Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hacer luz en medio de nuestros hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Una bonita jornada para cada uno de ustedes. Amén. Que hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado. En cambio, creí yo en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy, quiero ser como ella, y amarte aunque duela. Las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí. Y entregarte mi vida, aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró. El dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo, en tu amor, quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí o sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí, a mí y entregarte mi vida. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí protegido blanco. Dame la fe, Señor, la fe de María. Gracias por ver el video.